Ultra, ciento uno punto tres. Escuchas. Ultra, ciento uno punto tres FM, prende tu radio. XH, ZA, con ciento veinte mil watts de potencia en alta definición. Desde Guillermo Prieto, dos ciento dos, colonia, ferrocarriles nacionales, Toluca, México, contacto, setecientos veintidós, ciento treinta y cuatro, ciento uno, tres, síguenos en todas las redes sociales como Ultra ciento uno tres FM y en Ultra punto com punto MX. Ultra ciento uno punto tres. Somos una empresa socialmente responsable. Un concepto de Ultra Telecom. Decide el momento en el que quieras oír todo lo que escuchas en el ciento uno punto tres. Descarga nuestra música y siente el efecto Ultra.